Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más aquí con ustedes, el Dua Udaz y Reina. Bienvenida. Buenas noches a todos nuestros queridos amigos y utubianos. No nos veíamos desde ayer, ¿no? Qué maravilla tenerlos a todos. Sí, muchísimo tiempo. Ay, recuerden, famosos.com, la posibilidad de darle a esa persona especial un mensaje muy especial, personalizado en la voz maravillosa del rey de la canción romántica, Manuel José. Y un motivo para apoyar a Manuel José en una situación complicada que tiene. Tiene que pagar abogados, tiene que pagar una cantidad de cosas, él viaja constantemente. Imagínense que el próximo año le tiene que pagar a la desconocida una cantidad enorme de dinero. Así que no se les olvide, el apoyo a Manuel José se da también en famosos.com. Bueno, y de famosos.com nos vamos a, en este momento, el mayor cuenta chistes del microuniverso de Manuel José. Vamos a escucharlo y a disfrutar un rato de humor. Ahí va. Buenos días a ustedes. En la mañana tuve una reunión importante con algunas personas, ya con mi abogada, tal cual es la situación. Ayer está comentado el doctor Francisco Lembo, este... Aquí... Sí. Perdón, Reina, es que al fondo se dice, ¡se venden cerebros! Sí, al fondo está... Él dijo que no era culpa, eso era él ya que no podía detener ese sonido. Pero él está... El video, pues, se llama, es que proceso contra Francisco Lembo. Y lo gracioso es que aquí empieza a narrar que los delitos y todo lo que hizo. Pero van a ver los detalles de este mini audio. Hizo una declaración importante ahí en su canal, que, pues, bueno, incurrió en un delito, en un delito muy grave, como abogado litigante y que... Un delito. Mire, el primer error de este señor, que es doctora y jurisprudencia del doctor Emma Marracho, porque tiene jurisprudencia propia. Entonces, dice que Lembo incurrió en un delito como abogado litigante. Perdón, estaba litigando en YouTube. ¡Ay! ¿Por qué no te enteraste, chiqui, tú, magistrada de Google? ¿Por qué no participaste? No sé, creo que hay una situación ahí. Voy a tener que hablar seriamente con mis jefes. No, habla con Francisco, a ver por qué no te comunicó que iba a litigar. Y tú deberías estar presente. Verdad, él no ha... No ha pedido permiso. La cédula para profesional para... no me la ha solicitado. Va a tener que hablar seriamente con él. Al final, pues, bueno, yo no ando jugando como él. Yo nada más... Este es muy serio. No anda jugando como Francisco. No, no, no. Este sí es muy serio. El doctor Emma Marracho. Lo que le decía era que era un fanático religioso y que al final... era el eslabón más pequeño de lo que es la cadena de toda esta mafia. No es tan... Vean cómo el señor acusa de mafia y mafia de Manuel José a los youtubers que lo apoyan. Pero él es el defensor número uno de Manuel José. Esto penal es una cuestión de querella legal, pero ya se... Ay, no, esto es... esto toca replay. Escuchen esta... Es querella legal. No, 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 no. No, no le quedó. Escuchen esta barra basada. Es una cuestión de querella legal, pero ya se inició el... No, pero un poquito antes dice algo peor. De toda esta mafia. No es tanto penal. Es una cuestión de querella legal. Las querellas siempre son de tipo penal. Y hay unas que se pueden... De esas denuncias que se colocan, unas... O son querellas o las que se investigan de oficio. El pobrecito, como se fue al lugar equivocado, pues puede decir cualquier tontería. Pero ya se inició el proceso. Me voy a detener porque el tipo tiene que pedir una disculpa pública. Del consejo... También. Yo voy a hacer una querella legal en contra de él porque tiene que darme una disculpa pública por todo lo que hizo con las chiquis. Por parte a las chiquis. Seccional de la acudicatura de la Ciudad de México, que es donde todos los abogados tienen que rendir una cierta declaración. ¿Viste a dónde se fue, chiquis? Sí. Uy, yo creo que mejor sientes y esperar. Porque el consejo de la acudicatura... Yo no pude la risa. Señor, esto se pone en la fiscalía. El consejo de la acudicatura solamente presionan servidores públicos y nombran jueces. Nada más. Así que lo que usted está diciendo es solamente un lunático puede decirlo. Yo te imagino, chiquis, que fue a ponerla tal querella en el consejo de la acudicatura. ¿Cómo se habrán reído? Y como le dieron cara de loco, le levantaron ahí un papelito para calmarlo. No, lo mejor, la abogada que le ayudó. Yo creo que es tremenda abogada. Se los aseguro. Se hace el abogolín. No lo dudes. Si es capaz de ir a llevar un proceso penal en lo civil o un proceso civil en lo penal, pues no lo dudaría. No, y ahora es que denunciando a Lembo en el consejo de la acudicatura. Con razón. Pobrecito, con razón es que está tan asusado. En Colombia hay una propaganda de una entidad financiera y siempre para promoverse dicen, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Su denuncia puede estar en el lugar equivocado, Emma Marracho. O se les vigila, ¿no? El señor se llama Francisco Antonio Lembo Rosales. Ese es su nombre completo. Yo no me voy a... Uy, qué novedad. Qué investigación tan profunda que hizo. Él lo ha publicado en su canal cuántas veces. Es su nombre completo. Pero él lo presenta como la última novedad. Ya le tengo el nombre completo. Porque el tipo no se me... Bueno, primero es mencionarles que él cometió faltas contra la dignidad de la profesión, el decoro profesional. Es el solo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, qué pena, pero es que esto no es... Yo le dije que era el mejor cuenta chistes del microuniverso de Manuel. Está como le dicen al bobito, este... Vaya y viole la ley, agarró un policía y lo violó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, no, no. Empezando porque en Ciudad de México, prácticamente en la mayoría de estados de México, no hay delitos como calumnia e injuria porque lo que había lo derogaron todos. O sea que... Todo es de materia civil. El tipo... No, el tipo está loco hablando de eso. Y fuera de eso habla de que el abogado cometió... Luego era el abogado de él, estaba llevándole algún caso y lo ofendió, o era el de la contraparte. El tipo está absolutamente loco. Eso solamente, lo que está diciendo él de quejarse, solamente se puede ir a quejar. Pero no en ese sitio. Cuando en el ejercicio de su profesión, no en el ejercicio como youtuber, que no tiene nada que ver. Cuando Francisco está en su canal, es un ciudadano como cualquiera otro, comentando en su canal de YouTube. Ahí es un youtuber, o sea, nada que ver. Este pobrecito, yo creo que estos pobres se rieron allá, oyéndole las locuras. Y dijeron, no, loquito. Llególe la cuerda porque pronto se pone violento. Un desmadre aquí. Obviamente que, algo que por su abogado, él está cometiendo una falta de coro profesional por injurias y comentarios inapropiados que vulneran los derechos constitucionales del individuo en la ciudad. ¿De cuál individuo? No sé. ¿Y dentro de qué situación de ejercicio profesional? No, porque Francisco en su canal ya es otra cosa, ¿no? Ahí no lo pueden señalar de nada. Ah, bueno, a menos que sea dentro de una audiencia contigo, Chiqui. A lo mejor, sí. Voy a hablar seriamente con él y le voy a proponer, pues, a ver si de pronto legaliza su situación con YouTube y le damos la licenciatura de Google. Claro que sí. La ciudad de México, o el país, en México, pues vaya. Me informé de lo que el señor estaba manejando en sus redes sociales, manifesté algunos fragmentos de video frente a la persona que me atendió, lo escucharon. La cuestión esta de maricón y todo eso. ¿Te imaginas lo que habrá pensado el que tuvo que levantarse este tonto a hablar? Bueno, recordemos una cosa, todo funcionario público tiene que recibir cualquier cosa, aunque sea cualquier situación que se presente, inclusive una pendejada como esta. Ay, perdón, una cuestión como esta. Bueno, pero lo tomó el pelo porque le hubiera dicho, y el señor es servidor público. Seguro le pareció tan peligroso. Le vio la cara. Y pues en cualquier momento se vuelve loco y nos destroza el sitio. Entonces, toca atenderlo. Siga verlo la corriente, chicos. Y pues bueno, resultó ser que él también comete un delito muy grave. Bueno, delito. Algo nunca antes visto. Un delito muy grave. Téngan en cuenta eso. Vamos a decirlo aquí, o señalamiento importante, contra la falta de administración de la justicia. Sí, contra la falta de administración de la justicia. Yo creí que estaba hablando cantinflas. Es que es muy gracioso el tipo, contra la falta de administración de la justicia. Yo creo que Francisco dio reír cuando yo estebo hasta lloró de la risa. Marcela Valladares, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte y que te multiplique tu donación. A todos ustedes, gracias. Sigue reír. Porque él dijo que sus alumnos hacían lo que él decía. Entonces, eso tendrá que... Ah, qué buenos alumnos tiene, porque si les enseña bien, pues, imagínate lo que lo va a acusar. Que sus alumnos dijeron que hacían lo que él decía. Ay, pero ahorita viene lo peor, lo que va a decir a continuación. Aprobarlo delante de la autoridad correspondiente, como tiene que ser. Que lo aproba delante de la autoridad correspondiente. No, no, no. Pero además, es bruto, es bruto. Los acusan... Y el que acusa tiene la carga de la prueba. Y se la están dirigiendo a Francisco Lembo. Y que lo tiene que probar. Se lo tiene que... Yo creo que... Que Francisco va a salir corriendo. Yo no lo voy a probar. Qué barbaridad. Aparte de esta cuestión que se hizo en la... En el Consejo Nacional de la Judicatura de la Ciudad de México. ¿Vieron dónde fue a quejarse en el Consejo de la Judicatura? Muy inteligente. A mí me asombra la inteligencia del doctor Emma Marracho. Conflicto con el doctor de Emma Margari, ¿no? Este... Ya se inició un proceso por injurias en el Ministerio Público correspondiente, como tiene que ser. Será turnado a su domicilio, porque ya se sabe su domicilio cuál es. Y recuerden que el delito de injurias no existe en Ciudad de México. Entonces, no sé qué clase de... Ah, bueno. Lo que tú dices. Allá reciben cualquier majadería. Después, pues eso va a ser improcedente. Pero había que atender al loquito. Y pues bueno, él tendría que responder ante la ley por toda esta cuestión. De lo que él dijo y de lo que se me explica. Bueno, responder ante la ley. ¿No? A la ley no se le responde. De lo que él me señala. ¿No? Como un supuesto, entre comillas, que yo cometí homicidio. Este... Y eso tendría que probarlo él. ¿Sale? ¿Y por qué? Si el que lo está acusando es usted, mamarracho. Usted es el que tiene que ir a... A demostrarle a las autoridades que él lo acusó de eso que usted está diciendo. Es que ese es el problema de crear nueva jurisprudencia que ni el pobre que la creó la entiende. Entonces, yo les aviso a ustedes cómo se van a ir manejando las cosas. Uy. Ya lo dije, claro. Veinte... Va a quedar igual que Anel con lo de la heredera universal. Pasa un año y todavía no da cuenta de eso. Veintiuno viene contra Daniel Pulido, que eso es una cuestión que es una realidad de YouTube, nada más. Y que al final él sí cometió un delito. Entonces, bueno... Y ahora él es jueza o es autoriado, es un fiscal. No, que el veinte o veintiuno o el veintidós, no sé, cuando él va a acusar públicamente a Daniel Pulido porque cometió un delito. O sea, él va a cometer un delito para disquecer a Daniel Pulido. Es inteligentísimo. O sea, él sin ser autoridad de ningún tipo, va a denunciar públicamente a Pulido. En otras palabras, estará tomando la ley en sus manos. Y señor, eso es un delito. Pero además, me imagino que va a publicar documentos. Sí, claro. Como siempre. Y conversaciones. ¿Te acuerdas que una de las personas que habló con él se retiró? ¿Por qué será que se retiró? No es porque tenga miedo. Es porque se dieron cuenta que los chismes son solo eso, chismes. Una autoridad es la que determina si una persona ha cometido o no cometido un delito. Y hasta donde yo veo, este es solo un espantapájaros que se las da de investigador. Que se las da de que, ah, soy el máximo y el único que está trabajando por el artista. Y se da cuenta del daño que le está haciendo a Manuel José. ¿Pero por qué le está haciendo el daño? Pues simple y sencillamente porque se quiere vengar de Manuel José. No del señor Pulido, no de ninguna de las personas que está alrededor de Manuel José. Porque no lo ha volteado a vida. Eso es muy triste, Reina. Sí. Demasiado cruel. Y además, lo otro es que él va a denunciar a Daniel Pulido, quién sabe en dónde, porque él no tiene interés jurídico. Él, Daniel Pulido, a él no le ha hecho nada. No tiene negocios con él, no le ha dado dinero, no han hecho ningún tipo de transacción económica. Entonces, ¿de qué lo va a acusar este tonto? Está muy loco. Marco Antonio Piscini Pérez también fue mencionado ahí. De hecho, ya tenemos que ser una profesional. Uy. Pero fíjate lo que dice que lo mencionó, y cómo que lo mencionó. Ay, no, yo creo que esta pobre gente cuando le da lo que dejó escrito el señor va a llorar. Ahora, me encantaría, por ejemplo, verlo a él respondiendo ante una denuncia penal por exponer un documento de un expediente, de un caso activo que lo hizo. Y bajo reserva. Me gustaría. Sí. Y me encantaría ver cómo, si de pronto el señor Pulido se decide a poner una denuncia, espero que sí. ¿Cómo va a ir a responder que le dice, cómo es, rata, ratero, estafador, ratero, bueno, una cantidad de cosas. O sea, el señor Francisco le dice algo y él se enerva, y ya fue a poner un denuncio. Pero, uy, cómo trata al señor Piscini, cómo trata al señor Francisco, cómo trata al señor Pulido, cómo nos trata a nosotras, no solamente dice el dúo, ¿cómo dice? Mosqueperras. Es que él es muy elegante, todo un caballerazo. Sí, tiene un vocabulario que solamente lo entiende. Y diverso, sí. Continuemos. Sabemos dónde se graduó, sabemos en qué se dedica, cuáles son sus últimos casos. Imagínate, investigó a Marcantonio Piscini, todo. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus últimos casos? No, con eso, mejor dicho, con eso lo podemos hacer. Sí, no, y ya va a la cárcel, derechito, no pasa por ningún juez. Se va derechito para la cárcel. Sí, a lo grande, porque ellos no tienen piedad conmigo. A lo grande, y lo bueno es que a lo grande, a lo grande. A ustedes no las voy a involucrar en nada como fans. Bueno, agradezcanle, por favor, en este momento, porque Mamarracho no va a involucrar a ningún fan de Manuel José. Él solamente va a involucrar a Francisco, a Marco y a Daniel, ¿no? Pero a ustedes, no, a ustedes ya se libraron. Ay, gracias, gracias. Díganle, por favor, gracias a este Mamarracho. Incluso ni al artista, en ningún sentido. ¡Uy! Por favor, lo ha vinculado con delitos, disque delitos de otras personas, le ha puesto un ultimátum, lo ha amenazado, le ha insinuado que él está chantajeado porque como hace cosas perversas. Entonces, por favor, él quiere ser el confidente de Manuel, que cuéntame, yo te defiendo, yo soy el superchillón, yo te defiendo, Manuel. No, 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 no. ¿Se trata de su círculo cercano? Sí o sí. No tienes opción, Manuel José, porque yo lo dije, no tienes opción. Yo, el bendejete mayor, el Mamarracho, lo digo. Ese está igual que el Epic, ¿no? Porque sí o sí. Sí. Tiene una rata como Daniel Pulido, que dirán que se lo muestre, se lo voy a probar. ¡Uy! Dani, escóndete, por favor, no te desverte a este tipo. Que se lo muestre, que se lo aprobó. Mira las malas intenciones que tiene. Ay, no, 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 ya entendí lo que le pasa a este señor. No, por favor, no, 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 no. Si él necesita que sea legalmente, legalmente. Pero puedo legalmente. Yo no voy a decir más de ese asunto. El asunto de lo de piscine, pues bueno, también fue parte del acta, y que pues bueno, dos abuelos. Y también fue parte del acta en el Consejo de la Judicatura. Abogados contra mí. Interesante. ¿No? Está bien. Perfecto. Adiós. Él dice que dos abogados contra él. O sea, él se siente, fíjense cómo se siente chillón, digo de chingón, ¿cómo es que dicen? Bueno, el superhéroe, segundo héroe de la cloaca. Se siente lo máximo. Y se está destruyendo de todos y hay que agradecerle que no involucra a los fans. Ni a Manuel. Pero lo más terrible es, mire cómo está Francisco de Asustado. Exacto. Eso es lo que iba a decir. No, está aterrorizado. Sí, pobre. Le mandamos un psicólogo. No, ya dijo que él se va a tener que retirar de YouTube para preparar su defensa porque va a ser el caso del siglo. Un tipo tan poderoso, tan sabio, tan correcto. Y no, y la abogada que debe tener que lo aconseja. No, no, no. La abogada es genial. Yo creo que fue alumna de la Margali. Y compañera de estudio de la desconocida. No, 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 no. Entonces, cuéntanos, Shikin. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a poner un pequeño, este, recorderiz de este señor. Escuchen muy bien esto. Elaborado para desenmascarar a una, a una de las personas que tanto daño le hicieron por atrás. Va a desenmascarar a una de las personas que tanto le hicieron daño por atrás. Puedes ser el amigote que tiene ahora, su nuevo mejor amigo. O su amigo secreto porque venían siendo amigos desde hace meses y ahora pues ya lo puso públicamente. Ya salió del clóset. Pero que no se atrevan a decir que él es de la cloaca. No, pues, ¿qué más quiere? Ajá. Los defiende. Dice que no cree. Está, o sea, lo están entrenando muy bien para atacar a Manuel José haciéndose el amigo. Tremendo. Un año después de haber grabado este en vivo que lo hicimos el 17 de diciembre de 2022, podemos decir que las palabras de Shikin resultaron palabras de profeta. Todo se ha cumplido. Espero que hayan disfrutado este recuerdito y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, Reina, con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.